Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Se la devuelven, guardado, el tiro centro. ¡Feliz Quito! 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 todavía. A lo que me tuve que ir, ¿verdad? Buscar a los números del gran querido Michael Jordan y de todos esos números ridículos que hizo Jordan a través de su carrera en la que sabía que la menos cantidad que promedió en una temporada fue 20 puntos por juego. O sea, eso es... Con los Wizards. Con los Wizards. O sea, cayéndose en canto, con todo y eso 20 puntos por juego. Y jugó los 82 juegos. Ahí está, 82 juegos jugó. Pero, escogiendo solamente una temporada, que quizás para mí fue la mejor, me oí en el año 88-89 donde jugó 81 partidos todos los empiezos, obviamente. Y promedió 32 puntos por juego. Y escúchate esto. Un shooting gal. 8 rebotes por juego. 8 asistencias por juego. 3 robos de balón. Y 53 por ciento en tiros de campo. Su único dato estadística negativa en esa temporada fue que su porcentaje en triples que no tiraba casi, pero aún así fue triste para un 276 por ciento en los tiros que Stephen Curry domina. 27 por ciento. 27 por ciento. Así que comparándolas... Ese fue el año 88-89. Ese fue 88-89, sí. Para ese año, llegaron campeones. No, ellos llegaron 91, 92, 93... 97... 94... No, 96, 97 y 98. Así que comparando estas dos temporadas, yo me tengo que ir con... Pues, me voy con Michael Jordan porque a pesar de que tiró... A pesar de que su porcentaje en triples fue bajito, él casi no tiraba, así que no podemos dejarnos llevar por eso. Lo que sí lo que sí hizo fue anotar y, oye, no anotar en triples, pero sí hacerlo a un alto nivel siendo un shooting en Jompas, en Wigas, Donqueo y Tiro Libre también tuvo un buen porcentaje con 85 por ciento y lo más que me impresionó fueron los tres cortes de balón por juego. O sea, eso casi no se ve hoy día. Lo más que promedian los jugadores hoy día 2.5, 2.8. 2.3. Y Michael Jordan que se conoce por su ofensiva también promediar tres robos de balón por juego. No debe sorprender porque él ganó el Defensive Player of the Year en 88. Así que, o sea, Michael Jordan ganó título de Steel tres años consecutivos. No sé si consecutivos, pero ganó tres años durante tres temporadas el campeonato de Steel Defensive Player of the Year estuvo, mira, el First Defensive Player of the, el First Defensive Team estuvo nueve veces, brother, nueve veces en el primer equipo defensivo. O sea que, Michael Jordan era un jugador defensivo y hacía Steel. No, definitivamente, un jugador completo y lo demuestra que es lo que me sorprende también. Por eso es que no lo comparamos quién es mejor porque... Exacto, nos estamos yendo por las dos temporadas. Estamos hablando de temporada. ¿Cuál tú prefieres? ¿Qué temporada tú prefieres? La mejor de Michael Jordan que según la INAES 88-89 o 2015-2016 de Stephen Curry. Me voy con la de Jordan pues por la versatilidad de su juego, ocho rebotes, ocho asistencias, o sea, te está dando lo que te da un hombre grande al coger rebotes, te da las asistencias que usualmente se supone que él las haga un point guard, te da los puntos, 32 puntos por juego, te da también los robos de balón. Un jugador completo que básicamente con él en el equipo no necesita reforzar ninguna otra área. Fíjate, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que no necesita reforzar ninguna área con él, pero vamos a ver qué contexto que todavía no lo ha dicho. Marco. Bueno, ¿qué temporada es la más impresionante? Esa es la primera cuestionante. Yo creo que sería más fácil si escogemos una sola temporada de Jordan y la comparamos con esta única temporada de Stephen Curry porque si nos ponemos a ver, primero, ¿qué temporada fue la más impresionante de Michael Jordan? Pues aquí podemos estar todo el programa definiendo cuál fue la temporada más impresionante de Jordan. Literalmente. Bueno, mi gente, llegamos aquí a las 7 y todavía no llegamos al consenso. Exacto. Así que yo me voy a ir, o sea, yo voy a establecer, como dice Leina, vamos a establecer que la temporada más impresionante de Jordan fue la de 88-89. Vamos a dejar eso establecido. Ok. Lo que sucede, por lo menos, yo me voy a poner por el área de que Jordan era un jugador completamente diferente a Stephen Curry. Entonces, si yo me voy a ir por números y demás, pues mira, Stephen Curry tiene unas áreas en la, ¿verdad? Este año, como lo que es el porciento de triple que es impresionante. 47% 47% de triple, eso realmente impresiona a cualquiera. Y 57% de tiros de campo de dos. Pero, Jordan hacía tantas y tantas y tantas cosas que Stephen Curry impresiona porque ofensivamente hablando, es imparable. Lo que pasa es que Stephen Curry, bueno, para dominarlo, lo único que necesita es el triple. Sí, hemos visto que él tiene un manejo de balón impresionante y puede penetrar debajo del canasto cuando quiera, pero no lo utiliza porque realmente está tan efectivo del área de triple que realmente no necesita penetrar tanto. Más sin embargo, Jordan hacía todo eso, hubo una temporada que Jordan promedio 37% también de triple. Entonces, vemos a, yo recuerdo a Jordan y cuando tú cierras los ojos y piensas en Jordan independientemente de la temporada que era, tú lo veías volando en el aire, tú lo veías con el tirado a media distancia súper efectivo y tú ves todos esos números de Jordan que dice el Einar y tú dices, ya, es una temporada impresionante, pero si tú pones a ver en el momento histórico que lo que está haciendo Stephen Curry ahora mismo estamos a la mitad de la temporada y ya él rompió su propio récord de triples encestados en una sola temporada. Jefe, ahí hay gente, o sea, ese no es Stephen Curry solo, ahí está Ray Allen, ahí está Reggie Miller, o sea, ahí hay gente. Estaban, porque desde hace tres años lo que hace es romper su propio récord, esos récords de antes ya los rompió. Entonces, eso es lo que yo digo, a mí me impresiona mucho, 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 mucho Jordan y me impresiona mucho, 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 mucho Stephen Curry, pero si yo lo pongo a ver desde el contexto histórico, lo que está haciendo Stephen Curry este año, yo creo que hasta hace dos segundos atrás yo iba a decir Michael Jordan, pero yo mismo me convencí de que es Stephen Curry, o sea, para mí me impresiona más lo que está haciendo Stephen Curry ahora porque lo estoy poniendo en el contexto histórico todo lo que está haciendo, o sea, estamos prácticamente a la mitad de la temporada. Y no te culpo, porque un dato que vi en ESPN es que Stephen Curry este año lleva 11 canactos enceptados de 30 pies o más de distancia del canacto. El próximo en la NBA que ha enceptado la mayor cantidad de tiros luego de Stephen Curry es dos, dos canactos de 30 pies o más. Y por eso yo digo que me impresiona más Stephen Curry por lo que está haciendo hermano, todo para los libros y uff, sabrá Dios cuándo, ¿me entiendes? Mira Marco, yo también pienso que lo que está haciendo Stephen Curry este año es mucho más impresionante, bueno, no mucho, es más impresionante que lo que hizo Jordan sencillamente sin quitarle méritos a Jordan, obviamente. Sin quitarle ningún mérito al mejor jugador de la historia de la NBA y Michael Jordan. Exacto, punto, se acabó. Pero lo que está haciendo Stephen Curry en romper su propio record de triple, empatar el record en tiros encestados en un partido con 12 como lo hizo el sábado con Oklahoma, lo que está haciendo con el juego es transformándolo, lo mismo que hizo Jordan, pero lo está haciendo a un nivel más acelerado, ¿por qué? Porque Jordan tenía a Dr. J y entonces ¿a quién tiene Curry? O sea, ¿A quién? ¿Kery se parece a quién? ¿A Nash? ¿Kery es único? Él es único, lo que dijo Phil Jackson comparando a los dos jugadores no es cierto, él es un jugador único, no quiero, o sea, no lo estoy comparando por lo que están haciendo en el juego, lo estoy comparando por lo que están haciendo en este año, esta temporada, impresionante, sí, Isaiah Thomas dice que es la peor defensa de perímetro de la historia de la NBA, eso pues yo no lo puedo decir porque yo no he visto NBA desde que desde que se creó, pero lo que sí puedo decir es que Curry está metiendo tiros a un raid ridículo, no está fallando, oye, parecen huida, él tira de tres, parecen huidas, si tú dejas que ese hombre plante los dos pies en el piso para tomar un shot después del arco de tres, eso, es un tiro libre, es un shot, exacto, lo va a notar, lo va a notar, lo va a notar, definitivamente, es algo impresionante y mira, 47% de tres, 57% tiros de dos, cinco rebotes, seis asistencias, dos estilos, no, y los tiros libres, ¿cuántos? 90%, eso son 90%, digo seguro casi, estamos hablando entonces de que los porcentajes, Jordan tiene, en esta temporada tiene 27% de tres, tiene 55 de dos, o sea, que ya que hoy se lo llevó, tiene 85 de tiro libre que hoy tiene 90, rebote 8 y 8 en rebote de asistencia que hoy tiene 5 y 6, Jordan tiene 3 estilos que hoy tiene 2 estilos, Jordan tiene 32 puntos que hoy tiene casi 31, o sea, se parecen bastante, pero que hoy la, la, ventaja de los porcentajes es mucho mayor a la ventaja de Jordan en rebote de asistencia y estil, yo pienso que lo que Kerry está haciendo este año es más impresionante que lo que Jordan hizo en el 88 y 89. Definitivamente. Y no te culpo David, no te culpo, porque la realidad es que, pensando yo acá, de que veo NBA que es aproximadamente del 99, yo no había sentido algo así como lo que estoy sintiendo cuando veo a Stephen Kerry encertar esos canastos, yo me río cuando veo a Stephen Kerry jugar, yo no recuerdo haberme reído viendo NBA en años anteriores. Así es, así es. Tú que eres fanático de Oklahoma, te gusta Westbrook, tú veías eso y yo estoy seguro que aunque te gusta Oklahoma, tú decías, ¿qué es esto? A mí me gusta más Oklahoma y yo quería ganar a Golden State por lo que estaba haciendo Stephen Kerry. Yo no me voy en esas, pero es impresionante. Mi gente, lo que también es impresionante es que el añadido sigue, no se vaya nadie, porque cuando regresemos, mira, venimos con El Diamante Verdejo. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las dos de la tarde por bonitaradio.net. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico, voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No, 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 no. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez, se cayó el internet, ¿qué chavienda? Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad presidenciales desde 1995 y comerciales desde 59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu internet. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí, disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Eso es así, regresamos al añadido y para los que tuvieron la oportunidad de apreciar, de ver la palita de boxeo del Félix, El Diamante Verdejo este pasado sábado de 27 de febrero. Yo tuve la oportunidad de verlo. Estaba super nice pasándolo por allá en familia en Juana Díaz, Puerto Rico. Soy del sur. Saludos a toda esa gente del sur que nos están escuchando a través de bonitasradio.net. Pues realmente la gente podrá decir que fue una peli hasta un poco monótona. Digo, no monótona realmente, pero aburrida. O sea, porque hubo mucho boxeo y cuando hay mucho boxeo pues sí, la gente se aburre con las peleas. Son como las peleas de Floyd Mayweather, ¿verdad? Exacto. Mucho boxeo pues la gente está acostumbrada a ver puños y sangre y gente cayéndose y levantándose. Si no le gustó, pues que cambien a UFC. Que no, que vean lucha libre, sillazos y mesas volando, ese tipo de cosas. Más sin embargo... ¿No le gustaba a Mayweather? A mí, de hecho, yo soy de los que pienso... ¿La gente no le gustaba a Mayweather? Para que estén criticando una buena pelea de boxeo. Pero fue una muy buena pelea de boxeo. Lo que pasa es que mucha gente se molestaba con Mayweather porque él boxeaba tanto que como la... O sea, yo no le podía dar a Mayweather, le tiraba 400 puños y no le pegaba a ninguno. Pues hermano, me hace aburrida la pelea porque eres tú el único que está pegando. Verde dejó, lució súper excelente, demostró realmente que es un diamante. El hombre con el que estaba peleando era un invicto. Tenía 23 y 0, que tampoco es que era un invicto de 12 y 0, 14 y 0, tenía 23 y 0. Verdejo se cuidó toda la pelea. El Silva, si no me equivoco el apellido, Silva. Silva, Brasilero. Brasilero. Lució muy bien también, estuvo activo toda la pelea hasta el último round estuvo activo moviéndose y tirando puños. Verdejo en ocasiones tomaba la... tomaba la delantera o tomaba la ofensiva en muchas otras ocasiones contra golpeaba, se movió muy bien cortando el ring, o sea que realmente Verdejo boxeó. Fue un boxeo como dicen por ahí en la calle, fue un boxeo bien bonito de Félix Verdejo. Leatherman se la dio 10 a 0, yo no se la hubiese dado 10 a 0 porque honestamente el Silva lució súper bien, ¿verdad? Pues diría yo, como dice uno, el round más apretado tal vez le hubiesen dado un 9 a 1 a favor de Verdejo. Pero en fin, una muy buena pelea. Ahora, ¿qué tenemos que hablar de Verdejo? Bueno, uno de los datos, ¿verdad? Es que es el cuarto invicto que rompe Verdejo, pero es el primero con más de 20 victorias. O sea, él había roto ya... Este es su cuarto invicto que rompe, pero este es el más largo que ha roto con 23 y 0. Tiene a Silva hasta el momento. Y de aquí en adelante, si me preguntan a mí, de aquí en adelante, este va a ser el estilo de pelea de Félix Verdejo. Porque ahora en adelante, estos van a ser, esta va a ser la clase de contrincantes que se va a estar enfrentando a Félix Verdejo. O sea, Félix Verdejo ya no va a estar enfrentando. Sí, la competencia va a subir automáticamente. La competencia va a empezar a subir automáticamente como dice la Inac. Y Verdejo demostró el sábado, todo el mundo sabe que Verdejo tiene el talento, todo el mundo sabe que Verdejo puede boxear y todo el mundo sabe que Verdejo definitivamente puede achocar a la gente. Pero Verdejo demostró el sábado que además de todo eso es sumamente inteligente. Y que tiene la estamina también. Que tiene la estamina. Los 10 asaltos. Se movió muy bien los 10 asaltos. O sea, pero demostró que es sumamente inteligente. Y si le pones un contrincante de frente que tal vez tenga el mismo talento que Félix Verdejo, Félix Verdejo pues me dio a demostrar por lo menos a mí que en la inteligencia dentro del ring se veía también sereno dentro del ring nunca se desesperaba aunque el hombre también trataba de tirar sus combinaciones. Demostró que es mucho más inteligente y con la inteligencia tú ganas muchas peleas pregunta la Fleming jueves, ¿no? ¿Verdad? Yo creo que de ahora en adelante este es el estilo de pelea que vamos a estar viendo de Félix Verdejo. De verdad que sí. Eso son palabras mayores. Tú adjudicarle a Verdejo que de ahora en adelante lo que va a hacer es boxear en vez de achocar como lo estaba haciendo. Que es como se le conoce como un noqueador. Exacto. Es algo impresionante pero ¿sabes qué? Es impresionante pero es certero. Porque cuando Verdejo llegó nadie sabía que Verdejo era un noqueador. Todo el mundo pensaba a Verdejo como un muchachito técnico que corta el ring que se mueve bien que ya vea bien y que es muy rápido. Y eso fue lo que vimos. Nosotros vimos al Félix Verdejo al Félix Verdejo de las Olimpiadas del 2012 vimos a ese Félix Verdejo que cortaba el ring que llaveaba que utilizaba su rapidez y que oye lo que hacía era combinar para ganar asaltos y eso es lo que es el boxeo aficionado. Entonces ahora eso es lo que Verdejo quiso demostrar a la gente en 10 asaltos. Yo fui uno de los que decía quiero ver a Félix Verdejo ganando una decisión ahí está quiero ver que dure quiero ver como está su estamina para ver su versatilidad tú te acuerdas que yo lo dije que yo lo dije hace como 7 meses yo decía lo quiero ver lo que pasa es que tampoco le ponían un contrincante que que verdad que le durara o sea y tampoco critico eso porque todavía Verdejo 23 años es como dicen o sea si tú eres bueno de verdad y me pones este un un taxista me pones el que limpia los zapatos de la esquina a poner en de frente a mí en el ring hermano yo no lo voy a durar 10 asaltos o sea yo no lo voy a dar eso lo voy a matar en el primero a mí lo que me gusta es que Félix Verdejo nos da de qué hablar nos da de qué hablar porque fuiste tremendo noqueador demostraste que eres técnico puedes hacer lo que le da la gana pero demostró demostró que sea lo que sea que ya sea boxeando o sea noqueando Félix Verdejo es una estrella y oye no será ya es una estrella y es la cara del boxeo en Puerto Rico y ya mismo ya mismo del mundo y ha demostrado que se acopla o sea ha demostrado que es inteligente cuando tiene que ser inteligente ha demostrado que noqueo cuando tengo que noquear o sea ha demostrado que se acopla al contrincante que me ponga si me pones un chata de frente le voy a dar dos pescosas en el primer round y lo voy a tirar y no se va a levantar y Esbiol lo criticaba Esbiol lo estaba criticando ah porque no está noqueando está que eso es lo que criticaba mucho de Juanma López ok Juanma López no defendía no defendía a nadie o sea Juanma López no defendía a nadie pero era muchas veces lo que criticaban cuando Juanma López tuvo la primera derrota que después como que trataba de subir le pusieron una supuesta chata y le duró ocho asaltos a Juanma López ah que eso era para que lo mataran en el primero o segundo asalto o sea yo era de los que pensaba eso te pusieron una chata te lo matan en el primero o segundo o tercer asalto que fue lo que hizo Miguel Cotto hace como una o dos peleas atrás también me pusiste una chatita yo no sé dónde en el tercer asalto el dominicano eso es lo que tiene eso es lo que tiene que hacer Félix Verdejo cuando le ponen una chata de frente me pusiste una chata te voy a matar y a los invistos con 23 y 0 tiene que durarle los diez asaltos boceándole y ganarle ocho o más así mismo es según jueces él ganó diez nueve y no menos de ocho asaltos exactamente para mí tremenda estrategia sí excelente lo que hizo Félix Verdejo y el entrenador de él también o sea hay que darle méritos también y no solamente no solamente demostró la estamina sino que peleó los diez asaltos ¿verdad? luego de esa lesión de ese año 2015 que estuvo básicamente lesionado eso es correcto eso es un detalle que no habíamos hablado se nos había escapado eso era un detalle que todo el mundo estaba hablando cómo va a venir Verdejo yo con la mano yo creo que el primero en la lista era yo con la mano preocupación eso es su preocupación luego esas lesiones a ver cómo Verdejo lucía ¿verdad? en una pelea larga duró diez asaltos y no solamente los duró sino que lo peleó todo a un alto nivel pues a personas como David le cayó la boca diciendo pues aquí estoy realmente no me cayó la boca realmente yo lo que sentía era preocupación quería verlo quería verlo ¿qué pasa? porque me estaba preocupando ya de que oye se lesionara operación se volviera peleara se volviera a lesionar otra operación ya era preocupante ahora veintitrés años dos operaciones gente dirá gente dirá gente dirá ah este no noqueó eso tiene que ser que la mano todavía le molesta gente dirá gente dirá hay que preguntarle a él yo no o sea olvídate si no noqueó o sea si no noqueó porque boxeó si no noqueó porque la mano estaba débil es preocupante pero yo lo que vi fue que ganó y ganó porque boxeó contundente yo no vi que él se quejó de la mano y que por eso no noqueó a mí no me molesta si si él si tú le preguntes o o si es que la mano en su subconsciente o en su mente o en su cabeza le preocupa la mano aunque no le duela y por eso tal vez no honestamente nunca ha habido una oportunidad nunca ha habido una oportunidad de derribar de noquearlo nunca ha habido una oportunidad de noquearlo pero hermano aunque o sea olvídate de eso le do tuviese preocupación por la mano o no tuviese él preocupación por la mano pasió los 10 asaltos o sea y lo hizo bien y mira y realmente en esta pelea él no estaba preocupado por su mano él estaba preocupado porque estaba enfrentando a un tipo con mucho más bagaje exactamente un tipo que era más alto que él que era más corpulento y que tenía un mejor récord que él y Félix Verdejo hizo lo que tenía que hacer para ganar la pelea definitivamente nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer nosotros vamos a una pausa y regresamos en breve saludos mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical usted se preguntará ¿y qué rayo es eso del pajeo? sencillo es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música desde jazz rock música electrónica hip hop hacemos trivia hacemos juegos hacemos preguntas incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro para que vea El Pajeo significa específicamente eso irnos en un viaje musical así que si te parece bien la idea puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche así que si te gusta no tienes excusa puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular hacemos análisis en serio entonces yo creo que en ese sentido los compañeros vieron la puerta abierta de decir pero espérate este es el que habla de tanta moralidad y dentro de ese mismo contexto está haciendo todo lo contrario yo siempre he dicho que ojalá Tomás Rivera Chatz nunca tenga poder porque puede ser que él reúne todas las características de un dictador de un dictador pero la ves en broma tú sabes que Cucuza salió en el closet para mí siempre estuvo fuera pero es que ella vivía como en una vitrinita pero porque tú dices eso Cucuza estaba como el que le pegaba el cuelo en el barrio que el último que se entera aquí nadie se salva hoy el punto eres tú sábados a las 10 de la mañana por Bonita Radio ¡Suscríbete al canal! ¡Olé, olé, 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 ol añadido para, mira, hablarles de el derbi madrileño que se estuvo dando este pasado 27 de febrero del sábado, ahí en Madrid donde los merengues, oye, encontraron la derrota nuevamente en un juego importante una por cero, Anton Griezmann anotó el gol ganador a los 54 minutos mira, eso prácticamente le quita totalmente las esperanzas al título de la liga al Real Madrid así lo dijo Cristiano Ronaldo, así lo dijo Zidane, pero eso no fue lo único que dijo Cristiano Ronaldo a Cristianito de mi corazón esa no fue la historia del fin de semana la historia del fin de semana es a Cristiano de mi corazón se le ocurrió decir si todos los jugadores del Real Madrid estuvieran en mi nivel posiblemente nosotros tuviésemos primer lugar a lo que nos lleva al tema el debate ¿verdad? del fútbol de hoy es Cristiano un verdadero líder representa lo que es un verdadero líder en un equipo si o no frustración depresión razón ¿qué? es más David empieza tú porque yo escuché como que tú estás de acuerdo con esas palabras mira Leina Cristiano Ronaldo tuvo un buen juego el sábado él tiró cuatro veces a la portería con oportunidades para goles pero como era el único que estaba jugando porque Gareth Bale pues se lesionó y Benzema se fue o sea Gareth Bale no estaba jugando Benzema se va a perder tres semanas ahora porque se lesionó también James Rodríguez que nosotros hablamos de James Rodríguez que es lo del psicólogo ¿no? no pues James Rodríguez que está teniendo muchos problemas allá en España lo refirieron a un psicólogo hay gente que dice que lo que necesita es un nutricionista no un psicólogo porque está poniéndose gordo la mujer lo dejó este Toni Kroos no está demostrando lo que era o sea está pasando muchas cosas en el Real Madrid y entonces Cristiano Ronaldo que fue a jugar contra este equipo del Atlético Madrid mira se ve frustrado el derby madrileño se ve frustrado porque pierde 1 a 0 ahora bien es un líder no es un líder ¿sabes qué? es un líder Cristiano Ronaldo es un líder y esas palabras no se deben decir en público pero se pueden decir porque ¿sabes qué? hay veces que tú tienes que darle un wake up call a tu equipo a tus teammates para que despierten porque Real Madrid lleva ya más de un año y medio ya van para dos años bueno realmente ellos estuvieron invictos hasta diciembre el año pasado me acuerdo ellos llevan un año y dos meses que están totalmente desaparecidos yo no no sabemos dónde tienen la cabeza la defensa se duerme en ocasiones en medio campo no provoca que la ofensiva tenga no provoca oportunidades no provoca oportunidades entonces Cristiano Ronaldo que está mira está atrás de Luis Suárez en el Pichichi Pichichi es el top scorer estaba por tres goles atrás de Luis Suárez oye dice que si todos estuvieran a mi nivel nosotros posiblemente estuviésemos primero eso es verdad si Real Madrid si todos los jugadores si los once de Real Madrid estuvieran al nivel de Cristiano Ronaldo ese equipo estuviera primero exacto esa es la pregunta ¿es un líder o no es un líder? yo pienso que sí Sixto puede que tú no te motives por ese tipo de comentarios pero puede que te hierva y que diga a este tipo yo le voy a callar la boca a este tipo yo le voy a demostrar que yo no soy igual yo soy mejor que el de alguna forma o sea es una forma hemos visto o lo pueden votar y demostrarse hemos visto hemos visto eso no va a suceder este hemos visto eh verdad Kobe Bryant lo hacía a cada rato exacto exacto a cada rato Kobe Bryant lo hace Kobe Bryant este y por eso Shaki se fue de hecho eh lo dijo hace como hace como dos semanas o semana y media damos asco exacto o sea palabras de Kobe Bryant en una entrevista damos asco este pues el hombre dijo pero veas que se puede interpretar de las dos formas cuando LeBron James dijo este creo que podemos ganar porque soy el mejor jugador del mundo va más o menos por esa línea o sea o es un acto de arrogancia o sea es un comentario arrogante definitivamente si es un este comentario definitivamente arrogante decir si todos estuviesen a mi nivel estuviésemos primero o sea ustedes no están a mi nivel por eso por eso estamos perdiendo pero es verdad si es verdad y entiendo que si es un líder si es un líder eh porque si nosotros no sabemos si en el clubhouse internamente eh él y sabrá Dios que otros líderes verdad o sea o líderes vocales este hayan tratado de hacer reaccionar el equipo de alguna u otra forma yo estoy seguro que Sergio Ramos que es el capitán del equipo no lo hace por eso o sea y pues sabes que o sea no lo si he tratado de hablar si hemos tratado de hacerlo de alguna u otra forma que yo estoy seguro que lo han tenido que hacer porque son profesionales y ellos cada vez que perdió un juego me imagino que están siete horas discutiendo por qué perdieron el juego y sacando sus frustraciones porque o sea es lo que uno puede interpretar que eso sucede en equipos profesionales pues hermano si lo hemos tratado de llevar de mil formas y y no reaccionan pues sabes que cuando estemos en la conferencia de prensa públicamente nationwide o worldwide te voy a ochornar te voy a ochornar para que para que de alguna forma u otra reacción o a ver si así reaccionas que fue un comentario arrogante sí que no me gustó el comentario no me gustó el comentario tampoco me gustó el comentario de LeBron James a mí no me gusta LeBron James pero decir que soy uno del jugador del mundo pues qué bueno por eso has peleado dos veces este entiende pero a veces es la única forma y vuelvo y digo o sea a Kobe Bryant lo tienen como uno de los mejores líderes verdad o por lo menos todas las personas que han jugado con Kobe Bryant dicen que es excelente líder y a cada rato lo hacía y a cada rato lo hacía y iba directamente a veces hasta jugadores a veces señalaba jugadores directamente o sea pues yo entiendo que más que si está frustrado pero yo entiendo que más que frustración y más que decirlo porque ups se me escapó y lo dije yo creo que lo dijo con toda la intención o sea y si lo dijo con toda la intención es porque es un líder mira yo me pongo a pensar en líderes de equipos ganadores me pongo a pensar en un Derno Witzki me pongo a pensar en un Tom Brady me pongo a pensar en un Jose Westbrook también me recuerdo el mismo sábado hace dos días Damon Green que quizás no es el mejor jugador del equipo pero sí es uno de los líderes y quizás es el líder del equipo el líder emocional los básicamente los insultó en el medio tiempo en el clubhouse según reportes y esto lo hizo con la intención de que el equipo reaccionara eso lo que se dice como un slap in the face exacto debido a que un equipo que ellos consideran inferiores a ellos no solamente les estaban dando la liga les estaban ganando así que hay veces donde hay que tomar acciones como la que hizo Cristiano Ronaldo con lo único que no estoy de acuerdo en lo que hizo Ronaldo es como ustedes mencionan haberlo hecho público si lo hubiese hecho en el clubhouse sin ningún sin ninguna aprensa cerca claro que estoy de acuerdo con un equipo que esté jugando al mismo nivel de su mejor jugador no hay manera de que pierdan mira pero tú no crees que sería un poquito fuerte también lo dije pero también lo pienso no crees que sería un poco fuerte que nosotros cuando nos vayamos del aire decir chico Leina tienes que hablar igual que yo o que tú me digas David que te pasa tienes que hacer la predicción igual que yo eso también como que me lo estás diciendo en la intimidad pero entonces como que yo igual me voy a sentir mal si te sientes mal el problema que es tú no yo porque yo estoy hablando la verdad o sea si yo te doy una razón para motivarte eso es la dinámica es un líder alguien que dice la verdad o es un líder alguien que te mete paquetes o que te disfraza las cosas bonitas para motivarte que es lo que verdaderamente tiene que ser un líder en un equipo hay diferentes hay diferentes hay diferentes estilos de líderes las personas son diferentes hay diferentes estilos de líderes o sea me entiendo damas y caballeros con ustedes nuestro productor técnico Sixto Isaac Saludos bueno es muy interesante lo que dice David y en cierto aspecto estoy de acuerdo que hay momentos en que tú tienes que darle el wake up call pero como decía mi abuela no es lo que se dice sino como se dice tú puedes llevar ese mensaje y yo creo que tú puedes llevar ese mensaje mira somos un asco tenemos que mejorar pero hay una manera de motivar al equipo que no tienes que recurrir a eso porque como igual los puedes motivar como igual puedes causar más ruptura todavía en el equipo cierto y pues ah bien 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 hay que hay que evaluar eso pero es muy cierto tras de que hay que evaluar como dijo el mensaje yo creo que lo que lo hace un poquito difícil es que lo hizo en público que lo hace aún más más complejo y hasta lo hace incómodo como tú dices de la misma forma que que puedes motivarlo si tal vez tal vez puedes crear también más roces porque el más oh contramano el mismo sistema en público cuál es el problema que Cristiano Ronaldo se conoce como el jugador más egoísta de soccer entonces si el jugador más egoísta del soccer viene con ese tipo de comentarios a ti te está malo mira no es también es cierto no es un si hubiese dicho Leo Messi quizá hubiese sido como que más la gente hubiese cogido a contramano es lo mismo si hubiese sido si hubiese sido que se yo este Stephen Carey el que hubiese dicho porque soy el mejor jugador del mundo si o Coy Leonard que es súper humilde dice si estuviésemos contramano es verdad pero el número 3 es verdad la diferencia la diferencia de los sports de San Antonio es que hay el líder el Greg Popovich en el Real Madrid no podemos decir que Zidane porque lo que lleva es cuánto un mes dirigiendo Cristiano Ronaldo tenía que tomar esta acción debido a que no podemos depender del dirigente que lo que lleva es un mes con el equipo si pero yo entiendo que hay diferentes tipos de líderes es difícil la respuesta son diferentes son diferentes tipos de líderes o sea tú esperas que una persona como Cristiano Ronaldo que como David dice es una persona egoísta hasta cierto punto arrogante este hermano si te tengo que decir algo te lo voy a decir como único yo sé decir las cosas de la forma más más agresiva de la forma más incómoda hay otras personas este maybe yo no hubiese dicho eso maybe yo yo hubiese dicho yo lo hubiese dicho como 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 si esto lo dijo pues hermano tal vez no en público este lo hubiese dicho acá aparte porque yo soy de los que pienso que sí que eso tal vez te puede crear más controversia porque si hubiese si hubiese estado yo en el equipo cuando él entrara al clubhouse yo lo hubiese para lo que le hubiese dicho la próxima vez me lo dices a mí no se lo diga al público mira yo leí reportes que Cristiano Ronaldo tuvo que pedir perdón por whatsapp a todo el equipo pues claro pero muy probablemente lo hizo con toda mala intención porque a pesar de que fue un riesgo la lo malo fue en el momento en que lo hizo porque si si ellos solamente estuviesen compitiendo en la liga está bien no hay problema la liga ya básicamente está perdida para ellos pues ellos están en la Champions o sea está está tomando un riesgo que quizás les afecte no solamente les tomó la liga perderla quizás ahora también pierdan en la Champions por la controversia que va a quedar esto es sencillo si se queda más controversia pues entonces significa que los que el que el problema es el equipo que el resto del equipo es el problema cuál es el peligro ¿cuál es el peligro de Real Madrid con este con este comentario quizás que puedan qué que puedan perder la Champions están perdiendo juegos claro perdieron con Valencia perdieron con Barcelona perdieron con Atlético Madrid oye ¿cuál va a ser el problema? que que si dice eso van a seguir perdiendo oye están perdiendo hay que hacer algo cambiaron el técnico es verdad que Gareth Bates seleccionó cambiaron el técnico se fue Rafa Benítez lo que todo el mundo quería que era el problema y como quieran siguen perdiendo hay que hacer oye medidas desesperadas toman ¿cómo que se dice? acciones acciones desesperadas y yo entiendo que hay cosas que no se deben decir pero este comentario pero hay cosas que también son necesarias quizás había que decirlo hay cosas que también son necesarias definitivamente sí así que peor no le va a ir a ese equipo por eso porque ya les está yendo mal sí es verdad eso es correcto y estoy de acuerdo con los comentarios de Cristiano debido a eso mismo a que el dirigente no es un líder debido a que no lleva mucho tiempo así que les guste o no Cristiano es el líder de este equipo y tienen que hacerle caso porque jugarla a su nivel es una victoria segura vámonos a una corta pausa y cuando regresemos venimos con el clutch se mira con las manos y se toca con los ojos veo veo que ves que miran las niñas de tus ojos color forma vacíos imagen y texto en veo veo el primer museo virtual lo escucha y lo ve a la una de la tarde sábados alternos por bonita radio en línea con tu mundo nunca fue tan divertido estar en fila el foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web estrenos noticias curiosidades y crítica al estilo único de En Fila miércoles a las 6 de la tarde en el tapón agarra el popcorn y ponte En Fila el drama radial vive en este espacio que estimula el pensamiento visual les ofrecemos memorables historias recreadas desde el sonido yo no la maté si la mataste ella huía de ti de tus celos de tus miedos thus speaking Fortunato possessed himself of my arm el taimado danglars presiente el peligro drama oral miércoles y sábados a las 8 de la noche por bonita radio nosotros llegamos aquí mira en el segmento más peligroso llegó el clutch donde se separan los niños de los hombres aquí vamos a tirar un cadastro de media cancha como lo hace Stephen pero no me quiero ir sin antes recordarle que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales importante David MrSport MrSport David MrSport dije Missy es muy rápido está enchulado está enchulado y tienes una Missy Sport despegándote a mí me pueden seguir a través de Leinat15 y a mi compañero Marcos a mí me consiguen a través de Marcos underscore André Marcos C-K-O-S oye y Sixto también Sixto Isaac en Twitter con Doha Isaac no olviden seguirnos a través también de Facebook Sociedad Deportiva APR.com Bonita Radio también estamos por ahí en YouTube búsquenos en YouTube con Bonita Radio en Sociedad Deportiva y la página Bonita Radio punto net para que esté al día en todo lo que está sonando mire deje de ver Fan Magul y escuche Bonita Radio lo que tiene que hacer importante en nuestro sitio web Sociedad Deportiva PR.com estamos posteando lo último en el baloncesto superior nacional que comenzó el pasado jueves ya todos los equipos tienen al menos sus juegos así que le vamos a estar dando cobertura durante toda la temporada está bueno eso pero está más bueno el clutch que es lo que viene por ahí y nos vamos con este primer tema calientito Leinat empezamos pelota o NBA MLB NBA vámonos con vamos con pelota y no necesariamente pelota estamos la pregunta que formuló David es si tú fueras el apoderado de algún equipo nacional escogerías a un jugador que no se desarrolló en el país de tu país del cual representas marco arranco por qué no por qué no coger un jugador que no se haya desarrollado aquí en en Puerto Rico este si Puerto Rico tiene muchísimo talento específicamente en el béisbol tiene mucho mucho talento mucho más que en el baloncesto o por lo menos profesionalmente hablando a nivel elite a nivel elite pues si tal vez tenemos muchos más talentos que en el baloncesto pero si el baloncesto lo hace y la jecia hay gente que se opone pero hay mucha gente que no se opone a mí no me molesta que venga George Springer y diga sabes que quiero jugar por Puerto Rico exacto y por eso es que estamos hablando del tema porque Carlos Correa posteó en Twitter welcome home George Springer y también taggeó a Rieta a Stroman a mí no me molesta a mí no me molesta que Renaldo Bachmann se ponga la camiseta de Puerto Rico mete 20 puntos a nivel internacional mete 20 puntos todas las noches y coge 10 de bote a mí no me molesta a mí tampoco me molesta Lina porque yo yo he visto a Renaldo Bachmann subando más la camisa de Puerto Rico que Ricky Sánchez boom boom y Ricky Sánchez se crió aquí en Puerto Rico seguro que sí yo he visto a jugadores y el año pasado dijo que no por la razón que sea el año pasado dijo que no yo he visto a Peter John Ramos llorando porque no le están pagando yo yo he visto a Jorge Posada diciendo que no a Bernie Willam diciendo que no y a Mike Avilé diciendo que sí a oye yo he visto a Mark Anthony representando más a Puerto Rico que a Luis Miguel que nació aquí y dice que es de México o sea hemos visto muchas cosas en diferentes casos y mencionaste de la música tú eres de donde te cría de donde te crían y donde tú te sientes seguro que sí y si tú te criaste en Nueva York como Renaldo Bachmann pero tu abuela o Víctor Cruz que se crió en Nueva York pero tu abuela tu mamá son puertorriqueñas y te enseñan lo que es la cultura puertorriqueña porque tú no puedes representar a Puerto Rico si eso es lo que tú quieres hacer seguro y yo tenía un debate ¿verdad? ahora mismo ¿verdad? estaba pensando en el tema y me convenciste me convencí con ustedes ¿por qué no? el por qué no es debido a eso mismo tenemos jugadores ¿verdad? que quizás nacieron aquí y se criaron aquí pero no sienten pasión por nuestra patria tú que hay un jugador nacido en nuestra tierra ¿no? mira a mí me gusta a mí me gustaría que Peter Jones se vistiera la camiseta todo el tiempo ok o sea no estoy muy de acuerdo en que en el área defensiva de él pero hermano mide siete pies y el tipo mete la bola pues juega loco te necesitamos no no quiero jugar pues mira ¿sabes qué? no juegue va a haber un tipo en Estados Unidos que tiene un tatarabuelo o el vecino del amigo es puertorriqueño y va a querer jugar por Puerto Rico el número cinco el que jugó de centro siendo bajito Dios mío Ramón Clemente Ramón Clemente exactamente y es el que está y Ramón Clemente el cuatro y el Ramón Clemente el número cuatro el bajito que mide seis y seis juega la centro ese tipo es el que está haciendo el call para Calitos Arroyo en Twitter se fue los otros días hablando viene qué sé yo el repechaje o viene sabrá Dios que para próximamente que Carlos Arroyo que Peter Young que Ricky Sánchez los necesitamos ese tipo que nació en Estados Unidos que no habla ni pizca de español pero que quiere representar a Puerto Rico le está diciendo a los que nacieron aquí que no quieren jugar que representen pues que jueguen así que sí los dejo y que suden lo que les dé no hay por qué no hay por qué negarle ese privilegio y vamos al segundo y último segmento del clutch y la pregunta es la siguiente ¿qué hay que hacer para ganarle a los Warriors? campeones el año pasado y este año están en línea para terminar con la mejor marca en una temporada regular en la NBA David ¿qué hay que hacer para ganarle? bueno fuera de meter más puntos que es lo principal realmente lo que hay que hacer para ganarle a los Warriors es detener a Klay Thompson Klay Thompson no en sexta ganastos tú tienes oportunidad de ganar Kerry va a meter 12 triples si es necesario pero si tú paras los 3 triples que metió Klay Thompson en los últimos 8 minutos incluyendo overtime tú tienes oportunidad de ganar tú tienes que detener el 2nd threat más importante ofensivo el segundo mejor jugador de Golden State es Trimone Green pero el segundo threat ofensivo es Klay Thompson tú tienes que detener a Klay Thompson tienes que desaparecerlo tienes que tratar de ganarte menos de 15 puntos para tú tener la oportunidad de ganar esa es la clave porque tú no vas a detener los movimientos de balón y tú no vas a detener a Stephen Curry tú tienes que detener a Klay Thompson la forma de ganarle a Golden State lo que pasa es que tú ganas el juego de muchas formas tú ganas el juego o metiéndote en mil puntos o con defensa o montándote una defensa bien asesina entonces en la parte ofensiva Golden State no hay forma de pararlo punto tú puedes detener a Klay Thompson pero va a salir Igu Dala tú puedes detener a Igu Dala pero va a salir Dremont Green o sea tú no puedes Sean Livingstone tú no puedes Leandro Barbosa o sea tú no puedes detener ofensivamente tú no puedes detener a Golden State pero tú puedes hacer un mejor esfuerzo en la defensa tú puedes meter cinco tipos allá abajo y vamos a coger rebote o sea vamos a ¿cómo vas a coger rebote con un equipo que no falla? está bien pero de alguna forma de alguna forma hermanos así ok no fallan pero el high percentage es alto pero de 10 yo tengo la clave pero de 10 intentos que hacen de 10 intentos que hacen fallan cuatro pues hermanos coger rebote o sea haz algo yo diría que yo me enfocaría más en en la defensa en equipo y por eso es que yo digo que maybe San Antonio es la mejor opción para ganar la gol de una serie porque San Antonio hace esquemas defensivos o sea San Antonio no tiene solamente un esquema ofensivo bien criminal hace esquemas defensivos y se acopla a X o Y equipo y le meten 92 puntos por juego nada más boom esto es fácil tú firmas a un jugador batata por así decirlo y que lesione a Stephen Curry y ya se acabó solamente una lesión detiene a los Warriors si no se lesiona a nadie este equipo llega a campeón tan fácil como eso tan fácil como eso la predicción 29 de febrero 29 de febrero o el State campeón si no se lesiona pero eso es fácil eso lo voy a decir yo si oye sabes que debemos hacer debemos crear como algún teaser o algo así por el estilo cada vez que él diga una predicción darle play al teaser hermano le vamos a hacer un teaser un alert un alert así mismo prediction alert y 29 de febrero hoy 29 de febrero Leina Colón dijo que solamente una lesión detiene a los Warriors solamente una lesión detiene a los Warriors y que por eso quedan campeones nadie se lesiona los Warriors ganan si nadie se lesiona del cuadro regular déjame señalarlo si nadie se lesiona del cuadro regular tú estás diciendo tú estás diciendo que ya que ya ganaron sin lesiones sin lesiones ya Golden State ganó ganaron sí es más fácil ponerle a Juega y Leonard a Klay Thompson y que Kevin meta 50 y ganarle a ellos porque esperar una lesión no eso es difícil lo que es difícil es tener que despedir ahora definitivamente eso es más difícil que mira que tratar de detener a los Warriors mi gente ha sido un placer para mí estoy seguro que para Marco y Leina también haber compartido esta hora semanal con ustedes de El Añadido los deportes están bien bien chéveres tienen que verlo tienen que síguenos en la sociedad deportiva y lo que viene por ahí también la MLB eso es así así que a nombre de Sixto Leina Marcos y su servidor David Colón nos despedimos que tengan todos buenas noches escuchas Bonita Radio síguenos en las redes sociales facebook.com diagonal Bonita Radio y participa del Trif Chat y Creatividad Boricua 101 en Twitter bonita-radio en línea con tu mundo